Bueno, tus venidos, a un nuevo vídeo, bueno, básicamente hago este vídeo para informaros un poco de que me he mudado, estoy en otra casa básicamente, ahora mismo estoy en Burgos y básicamente pues a comentaros un poquillo, porque por eso no he subido ningún vídeo hoy y eso, mañana volverá a toda la normalidad, seguiré con los directos y demás y bueno, si queréis, si me lo pedís en los comentarios y demás, pues enseñaré lo que es la casa y demás, aunque no es la casa definitiva, nos quedamos aquí un tiempo buscando otra básicamente es una casa de un familiar de Sara y mientras tanto, como digo, pues eso, intentaremos ir buscando otra y demás, a ver qué tal salen las cosas por aquí de nuevo simplemente eso, que mañana a la normalidad todo y nada más, por cierto, pues como digo, pues eso, nuevas vistas, nuevas vistas diferentes, podríamos decir, a partir de ahora y nada, me imagino que nos sacaré todo de lo que es las cajas y demás, como me voy a volver a mudar, pues no veréis lo que es juegos y demás y la casa me monta y demás, pero mañana haré un pequeño setup, si queréis, de cómo lo tengo y demás y cómo es la casa y todo esto así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la próxima, chao ¡Gracias!